El Señor es mi Rey Mi todo, el Señor es mi luz Mi Rey, el que me hace vibrar Me gozo, el que guía mis pasos El que extiende sus brazos El Creador de los Cielos El que me hace vibrar Me gozo, el que guía mis pasos El que extiende sus brazos El Creador de los Cielos El Señor es mi Rey Mi todo, el Señor es mi luz Mi Rey, el que me hace vibrar Me gozo, el que guía mis pasos El que extiende sus brazos El Creador de los Cielos El Señor es mi Rey Mi todo Mi todo, el Señor es mi luz Mi Rey, el que me hace vibrar Me gozo, el que guía mis pasos El que extiende sus brazos El Creador de los Cielos El Creador de los Cielos El que me hace vibrar El que me hace vibrar Lo que me hace vibrar El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El Creador de los Cielos El Creador de los Cielos El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El creador de los cielos